¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Para nosotros un honor, un placer una vez más entrar en contacto con ustedes a través de este su programa tierno y contundente. Feliz de compartir este espacio con Ramón García. Saludos Ramón. Saludos. ¿Cómo se siente? Excelente, excelente. Feliz y contento de estar aquí. De semana una semana que ha sido bastante, bastante movida en la producción de noticias tanto del ámbito deportivo a propósito de las olimpiadas que se están desarrollando en París como del ámbito político. Que ya el presidente comenzó presidente de la república, como decimos en buen dominicano, a desembuchar esos proyectos. Son proyectos de reforma constitucional. Así es. Nosotros le vamos a invitar a que nos sigan, a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV nuestro canal de YouTube. Ya vamos en siete mil setecientos noventa y tanto suscriptores. Casi llegando a los ocho mil. Así es que motívese y suscríbase usted también. Por Instagram José Manuel Mesa under call piso, rayita abajo llevamos cinco mil quinientos sesenta y nueve seguidores y también nuestro periódico periódico digital josemanuelmesatv.com con unas treinta mil visitas los últimos veinticinco días. Así es que le vamos a pedir, le vamos a solicitar a que también pues no consulten a través del periódico digital josemanuelmesatv.com formado con noticias frescas, importante, tenemos pues nacionales, política, entretenimiento, cultura, pues la parte artística, todo en un solo periódico digital. Así es que consúltenos y actualícese. también policiales. De todo tenemos en ese en esa propuesta digital. Mira Ramón, hay una situación y es que a este país se le ha informado que los imputados han devuelto más de tres mil millones de pesos al estado dominicano. y tenemos y tenemos una fuente fidedigna de que eso al día de hoy no ha sido así. Por ejemplo, ponga el periódico Listín, el periódico Diario Libre trae en una portada fechada del junio 4 de 2024 de que Mimilo Jiménez y Fernando Crisóstomo devuelven al estado dominicano casi dos mil millones de pesos. Estamos hablando de eso de esas dos personas. Dice devuelven y cuando se hace una devolución uno que tiene conocimiento contable si yo le devuelvo a Ramón García este bolígrafo pues Ramón García tiene que tener constancia de que yo le devolví el bolígrafo. Por supuesto porque Ramón García está recibiendo esa devolución y él tiene que quedar con una constancia un documento porque él tiene que rendir cuentas. ¿Verdad? Hay una ley que es la ley 200-04 de acceso a la libre información que cualquier ciudadano cualquier ciudadana le podría solicitar las pruebas de esa devolución a la procuradora casi saliente y por qué solicitársela a la procuradora casi saliente porque cuando viene a ver entra un nuevo procurador y luego quieren decir que eso es harina de otro costado. Entonces ni tonto ni perezoso creo que ya en el día de mañana nosotros vamos a estar entregando una comunicación en la Procuraduría General de la República donde le pedimos a Miriam Germán Brito pues pruebas constancia de que ella recibió ese dinero y en qué cuenta pues fue depositado con suministrarnos el recibo de ingreso y suministrarnos el recibo de depósito con sus respectivas explicaciones con eso basta con eso es suficiente lo que queremos es comparar la información que nos está dando la fuente con la información de la Procuraduría General de la República que nosotros esperamos que sea cierto que ellos lo que dice ese periódico pues ellos lo puedan sustentar en papeles eso es así porque usted puede decir que dio tanto y no aparecer una constancia en el asunto en los estamentos judiciales no es un asunto de buena fe es un asunto de demostrar demostrar que realmente es así el estado el estado es muy delicado el manejo de los asuntos está bien que esos recursos quizá no se le dé uso no se le dé uso porque no ha concluido todo un proceso judicial que se está siguiendo pero pero si deben estar reservados como muy bien dice una cuenta especializada que tiene la Procuraduría General de la República para este tipo de recursos porque no son bienes muebles no son bienes muebles no son una casa que tú dices bueno la tengo ahí una nave industrial la tengo ahí no no se ha hablado de recursos económicos de dinero de dinero de efectivo de efectivo si los imputados tenían esos recursos en cuentas bancarias se debe dar constancia de la transferencia bancaria porque supuestamente las cuentas bancarias de todos esos imputados en los diferentes casos en el 5G y otros casos esas cuentas bancarias están se supone frisadas están congeladas están intervenidas y no se le puede dar uso a los recursos que tienen esas cuentas bancarias ahí está en pantalla el diario libre y al pie una foto de Marisol Aquino la periodista la comunicadora que es la que elaboró pues esa nota explicativa que para ella hacerla por supuesto tuvo que tener una fuente de alimentación investigó de alimentación y esa fuente de alimentación debió ser la Procuraduría General de la República porque es la única que estaba facultada en decir que recibió ese dinero y mira es bueno aclararme esa que esos dos mil millones que se habla es solo de una operación del caso Calamar así es el famoso caso Calamar pero hay otros recursos del que yo decía hace un momentito del 5G que supuestamente se ha devuelto una importante suma de dinero entonces todos esos recursos deben estar como usted muy bien dice sustentados un recibo de depósito o de reserva de esos recursos mira yo recuerdo lo recuerdo como ahora que la Procuraduría General que aparentemente no sirvió pero que era la de Danilo y Jan Alain con esos recursos que recibieron al caso de Brecht se construyó la modernización y el saneamiento de las cárceles con esos recursos entonces me extraña que se haya devuelto tanto dinero a la Procuraduría y que no tengamos al día de hoy a ciencia cierta si ese dinero fue recibido a donde ha sido invertido durante todo este tiempo porque antes se daban explicación y se le informaba al país lo que se hacía con ese dinero pero hoy yo no entiendo si ese dinero verdaderamente fue recibido por eso estoy pidiéndole a Doña Miriam antes de irse espero mañana traer las pruebas de que deposité la comunicación pidiéndole esa información y que se ha hecho con ese dinero o que se pretende hacer con ese dinero porque si antes se le daba el uso de remodelación de saneamiento de cárceles de construcción de cárceles así se explicaba hoy que se ha hecho con ese dinero pero es importante decir que esos recursos que usted muy bien dice que recibió la Procuraduría Real de la República por el caso de Ebrecht los sobornos de Ebrecht se llegó a un acuerdo con esta firma constructora brasileña y ella pues según establece la ley se establecen multas tres veces la cantidad de recursos muertos en este proceso recuerdo como ahora que se ha hablado de 90 millones de dólares multiplicado por tres datos y contadores saben muy bien que son 270 millones de dólares que hizo recibir al Estado Dominicano lo cual es la firma de Ebrecht está cumpliendo supuestamente al pie de la letra sería importante también Mesa saber si se continúan recibiendo esos recursos porque no fueron de un tancazo que dieron los 270 millones de dólares dieron una parte con una parte de esos recursos fue que se inició y se construyó la famosa cárcel Nueva Victoria que parte de la prueba del delito de un supuesto escándalo de corrupción de la administración pasada del presidente Danilo Medina y de la gestión de Yanalai Rodríguez al frente de la Procuraduría General de la República así como se reclama claridad de la inversión de esos recursos que se invirtieron valga la redundancia en la construcción de esa nueva cárcel debemos reclamar también como tú muy bien lo haces Mesa claridad prueba prueba de que realmente el Estado ha recibido esos recursos esos dos mil millones del caso Calamar no sé cuántos millones más del caso 5G y de otros casos de corrupción que están en los tribunales de la República mira nosotros no estamos haciendo eco de una información de la propia Procuraduría General de la República porque la que llevó a los medios de comunicación que había recibido ese dinero fue la propia Procuraduría o sea yo no me estoy inventando nada ni tampoco pues quiero pecar en mal de Río Revuelto no como ciudadano ¿verdad? necesito saber lo que se ha hecho con los recursos o si fue cierto que estos recursos se recibieron en la Procuraduría bajo qué modalidad bajo qué mecanismo y si se recibieron yo quiero ver el recibo de ingreso yo quiero ver pues en qué banco o qué cuenta de banco fueron depositados yo tengo que ver qué se ha hecho con esos recursos porque en un país pobre y con múltiples necesidades sobre todo en el sector carcelario uno se puede tener dos mil tres mil millones de pesos durmiendo un sueño en una cuenta de banco dos mil son dos mil mesas tú entiendes dos mil y no hacer absolutamente nada por los presos los muertos de la victoria se olvidaron se olvidaron porque no tiene doliente lamentablemente se habló una o dos semanas de todos esos muertos pero al cabo de dos semanas pues los presos de la victoria siguen atravesando la misma crujía la misma angustia la misma desesperación porque este gobierno y esta procuraduría en materia de cárceles y de justicia no hizo absolutamente nada Miriam Germán pues sale el 16 de agosto como la procuradora pues más ineficiente que ha tenido la república dominicana dominicana pero si el dinero recibido por esa procuraduría si tiene doliente si tiene quien lo reclame y por eso Ramón García nosotros en el día de hoy estamos reclamando que se ha hecho con ese dinero donde está ese dinero porque no puede usted recibir más de dos mil millones de pesos y en un país con tantas necesidades con tantas vicisitudes usted tenerlo frisado en una cuenta y no hacer nada abandute el éxito de su gestión más bien esto es un fracaso yo creo que la que más debe estar interesada es que el país sepa que cómo se recibió el dinero eso es lo primero lo segundo si se ha gastado en qué se ha gastado debe ser la doctora Miriam Germán Brito Miriam Germán Brito que transitó en su accionar como abogada de los tribunales de la República Dominicana no en el ejercicio privado sino en el ejercicio en el ejercicio público fue juez de paz de corte de apelación culmina su ejercicio como juez en la Suprema Corte de Justicia y quizás lo que menos esperaba doña Miriam Germán Brito era ser procuradora general de la República porque el que ha ejercido la magistratura lo que espera es quizás ser presidente de la Suprema Corte de Justicia se da cuenta pero la sorprendieron la sorprendieron la tomaron como si se quiere como escudo como escudo para enfrentar a Yan Alay porque como ella concluye su accionar en la Suprema Corte de Justicia bajo cuestionamiento de Yan Alay pues dicen bueno vamos a colocar a Miriam Germán Brito como procuradora general de la República para que suceda algo que nunca ha ocurrido en el sistema judicial de la República Dominicana el sometimiento a la justicia de un ex procurador general de la República que todavía ese proceso está en curso pero Miriam debe culminar como muy bien dice mi compañero de labores aquí José Manuel Mesa presentándole al país las evidencias de que se recibieron esos recursos y en qué se gastaron así es Ramón vamos a una pausa y retornamos con el desarrollo de este espacio pausamos vamos a ver